¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Los Ark. Bienvenidos a la segunda parte de Explorando la Isla que nos han dado. Y vamos a ver qué es lo que nos acontece porque, mira, tenemos un mercader nuevo. Los mercaderes parece ser que siempre aparecen en el mismo sitio, que es aquí abajo. Así que vamos a ver el mercader qué es lo que tiene para vender. Y una cosa como dato curioso es que cuando he entrado al juego, he aparecido en el puerto. Eso quiere decir que si nosotros nos desconectamos en la isla, apareceremos en un puerto del juego normal y corriente donde se ven a los jugadores. O sea, no respaneamos aquí, ¿vale? En la isla. Vamos a ver, mercader. Tiene un sombrerito, ¿vale? Que no tengo más moneditas. No tengo más moneditas. Pues nada, pues lo que haré será... A ver un segundo, a ver si puedo hacer una cosita por aquí. Estado... Efectos... No, a ver... Esto sí puedo... Sí puedo mejorarlo, ¿eh? Esto sí puedo mejorarlo. Y le damos... Que son 12 segundos. Y vamos a ir desbloqueando cositas porque cuesta muy poco, ¿vale? Y eso que yo no me he dedicado en ningún momento a farmear materiales. ¿Qué tal coño? Mansión... Ah, mira, podemos... Workshop... Vale, 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 vale. Eh... Lo que ha pasado es que el laboratorio... Coño... Coño... Lo que ha pasado es que el laboratorio al... A ver... Al subirlo de nivel, el laboratorio, lo que me ha permitido es... Eh... Desbloquear las siguientes mejoras. A ver, ¿eso qué es? Cambiar... ¿Cambiar recetas? Pues mira... Herbalismo... Herramienta de herbalismo... Oye, pues... Parece ser que... Parece ser que... Las orden... Órdenes, ¿no? Orders... Scooter... No sé lo que significa. Parece que va a ser la moneda... De la isla. Recursos... Ah, mira... Ah, vale, vale. Puedo cambiar 25 de estas por 50 de estas por los básicos... Que van a ser... A ver esto... Momento... Esto no me... Ah, vale. Estas son doradas, claro. Son doradas y estas son verdes. De menor calidad, vale. Muy bien. Pues nada, pues... Tenemos que hablar con... Abel... Que está por aquí arriba. ¿Soy yo? ¿O la puerta... Esta... Estabante por aquí arriba? Creo que la han cambiado de sitio... El portal ese. No pone nada. Vamos a seguir... Haciendo misiones. A ver... Vamos a darle aquí. ¿Vale? 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 Aaron. Ah... ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Podemos expandir esto? La mansión o el menú. A ver, ¿esto qué podemos hacer? Estructuras, outfits. Ah, vale. Esto es para el outfit y esto es para la estructura, evidentemente, expansión. Puedo crear una costa. Esto no sé qué significa. Una costa de arena. Una... A ver. Bueno, coño, viene aquí, joe. Esto me va a costar mucho. Pues nada, ¿vale? Vamos a darle por aquí. Me han recompensado bastantes cositas, ¿eh? Me ha salido aquí abajo algo. Aquí, el enano este. A ver, ¿tú qué quieres? Vamos a ver eso. Eh... Vale. Bien. Y ahora yo lo que tengo que hacer aquí es... ¿Qué tengo que hacer por aquí? A ver. Control 1, el lab workshop. Eh... ¿Y algún ítem para el placement? No sé qué significa esto, pero vamos a hacerlo. Vale. Nuevo estudio. Galeón. Ah, pues nada, pues. Menos mal. Menos mal. O sea... Ah... Un min... ¿Dos minutos? Dos minutos. A ver, ¿puedo? Fast. A ver. Pues venga, voy a darle. Porque estos cristalitos supongo que lo darán más adelante. Ya está. Completado. No hay problema. Dos minutos. Bueno. Ya no voy a gastar más cristalitos de esto porque... Seguramente serán... Súper imprescindibles si yo estoy gastando como un subnormal. A ver, workshop. No tengo para la workshop. A ver. Algún ítem para poner... Que no sé qué cojones es esto, eh. Os lo digo en serio. No tengo ni idea. Creo que tengo que hacer aquí ahora. Estado. Perfectos. Vamos a ver. Un segundito. A ver. Intenta un lugar de objetos de Felicia, ¿vale? Vale, vale. Un segundito, un segundo, un segundo. Porque si me han dado esto, tiene que ser... Súper imprescindible, ¿no? Vamos a... Venga, esto. Lo leemos. Lo leemos. Lo leemos. Vamos a ver esto que me da. Vale. Esto no puedo... Esto solo sirve, ¿no? En las... No. Estas piedras solo son minadas en las minas de Zagorsk. Vale. Pues nada. Para ello lo que tengo que hacer es... Darle otra vez aquí y me saldrá... Ítems. A ver esto. Recompensas. Un momento, espérate. Esto yo tengo completada la misión. Ah, misión... Comenzada la misión. Vale, aquí me viene. Ah, así es como se consigue la moneda. Así, yo mando al barco. Y el barco va haciendo estas misioncitas. Y aquí viene el tiempo. Que tardan. Y está la recompensa. Muy bien. Ah, pues nada. Pues supongo que podremos hacer más barcos. Digo yo. Digo. No sé. Yo creo que sí, que podemos hacer más barcos. Espera un segundo, ¿no? A ver. Sí. Ah, ¿ves? Aquí. Aquí, en el mar. Este. Eh... No, eh... Bueno. Eh... Bloqueado, bloqueado. Bueno, no disponible. Este, a ver. Aplicar. Yo lo he tirado a todos los botones. Y lo mismo, el barco me pega un petardazo y se revienta. Pero bueno, esto todavía no sé cómo se hace. Lo que sí tengo que hacer es la mierda de la misión esta, que no sé cómo coño se hace. ¿Eh? ¿Y dónde? Vale. Es aquí, ¿no? ¿Puedo construir algo? Joder. Super lío, ¿eh? Super lío. Pues nada, pues ahora volveremos para ver cómo cojones se hace la mierda esta. Lords Club. Nada, aquí no... Eh... Estos son casas de otros jugadores. Baldur's Gate. Evidente que son otros jugadores. Y supongo que... Si le doy a visitar, me darán corazoncitos o cosas así. Supongo. Pero bueno, vamos a ver cómo cojones hago yo la misión esta, ¿vale? Vale, ya está. Ya lo tengo. Y es muy sencillo y muy fácil, ¿vale? Tenemos que ir a Workshop. A ver, le damos aquí a Workshop. Y aquí en la pestañita de State, le damos a State. Y aquí viene lo que podemos construir. Que vamos a construir un murito de... No, esto no puede. Un murito o un mojón para mí. Nada. O sea, tiene que ser esto por huevos. Porque lo demás cuesta todo. Mucho. O sea, que solo esto, ¿vale? Pues creamos. Y 30 segunditos. Muy bien. No pasa nada. Lo esperamos. Y de mientras... Vamos a ir cerrando esto. Vamos a ir por aquí. Y vamos a ir a una zona... Que está por aquí. Todavía me queda mucho, pero muchísimo que construir, ¿eh? Mirad. Lo grande que es. Y está todo súper vacío, ¿eh? Oh, qué buena pinta. Mira el pulpito ahí, el cerdito. Y aquí... Ah, esto es otra zona. Pero lo que voy a hacer es... Darle ya aquí, porque ya se habrá completado... El workshop. Ahí va. ¡Ay, no! ¡Hostias! ¡Que son 29 minutos! ¡29 minutos! ¡Va a esperar a su puta madre! Yo no voy a esperar 29 minutos. Vamos. Para un vídeo que va a durar 20 minutos, voy a esperar 29 minutos. ¡Los cojones! ¡Los cojones! A ver, ahora tengo que darle al 2. Le damos aquí. A ver. Control 2. Ahí va. Vamos a poner... No, 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 no. No, porque... No, porque lo que quiero es... A ver. Ya que me voy a poner a construir. Me voy a poner a construir. En serio, ¿no? Digo yo, no voy a poner aquí todas las casitas aquí en medio de la nada. A ver. A ver. Esto está ahí. Yo creo... Ah, un momento, espérate, 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 espérate. Esto es... Que puedo tener a más... Eh... Espera, rotar. Rotación en la Q y la E, vale. Oye, pues muy bien, eh. Mira, mira. Lo que puedo hacer, o lo que yo creo que es, es que, por ejemplo, en Green Plain. Green Plain será esto, ¿no? La zona principal. Después está Stone Island y Enchanted Rift. Aquí, como veis, las casitas. Solo puedo poner 100 de estas. Solo puedo poner 100 cosas que tengan casitas. Aquí 50 y aquí 25 y me darán una población de 50, 25, 25, en total 100. Vale. Y ya aquí, conforme vaya Sandicoas, lo... Ahí va. Bien. Cuando yo vaya desbloqueando otras zonas nuevas, pues podré poner más construcciones y también tener más súbditos o paisanos, o como queráis verlo, ¿vale? Se puede remover. Se puede poner, ¿vale? Y se puede remover. ¿Vale? ¿Qué coño es esto? Ah, vale. Como veis, aquí ya puedo rotar, mover el espacio. Esto, no sé para qué significa esto. Ah, vale. No sé para qué significa. Fine Tuning. ¿Qué es? ¿Para tunearla o qué? ¿Para dejarla con rayitas ahí de carrera o qué? Y borrar, ¿vale? Furniture. ¿Eh? ¿Vale? Y misceláneos. Un carrito. Y a ver. ¿Esto qué es? Eh... Un stand primitivo de cereales. Yo creo que ya... Ah, salvar, ¿no? Ya está, sí. Está ya... Ah, ya se me ha completado la misión. Ahí va. Pues nada, pues... Muy, muy, muy guapo. ¿Pero qué pasa? Que, mirad... Lo que me ha costado... Eh... Dos cosas que he hecho. Porque he hecho dos cosas en todo el tiempo este. Y... 15... 5.000, ¿eh? 5.000 de energía. A ver, esto me da... 3.000 puntos de energía. Vamos a ver. 3.000. Vamos a tomar una. Pues mira, sí. Ya. Pues las pildoritas. A ver. Por 6. Ojetas ya han ido. A ver, yo. Vamos a darle aquí, venga. Vamos a darle todo. ¿Por qué? ¿Para qué? Otra vez tengo que ir para arriba. Y vamos a seguir con nuestra aventura por aquí. Descubriendo cositas que no sé qué tengo que hacer ahora. A ver. Tengo que... Encuentra al rey. Eh... 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 Silian y... En el estado... Eh... Completa... Eh... Hostis... Pues... Esto ya va a estar más complicado, ¿eh? Esto ya va a estar más complicado, muchachos. Vamos a ver Encuentra al rey Silian, vale Y esto Es Construir Algo por aquí O estudios, no sé, supongo que serán los estudios A ver Esto está en progreso A ver Estudios Nuevos estudios Creo que voy a necesitar Bastante maderita A ver, aquí tengo Iron Ore y Plainwood, vale Entonces lo que haré será Ir hacia un cofrecito Porque yo tengo que tener Si o si materiales que he ido recogiendo Así que vamos a Coger Maderita 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 Native Iron Tengo que tener yo más cositas por aquí Digo yo, ¿no? Porque A ver, no he sido el más Farmeador del mundo Pero Farmear es farmeado Algo Claro Mira, aquí Maderita Y no me jodas Que no tengo Nada de piedra Normal Energía Energía 3.000 Vale Aquí tengo un montón de energía Y vamos a ver Por aquí A ver Yo tengo que tener Iron Ore por algún lado No creo A ver Yo no he tirado Nada Pero A ver Que es que no he tirado Nada A ver Voy a ordenar un poquito Hostias Pues está la cosa Jodida Bueno Pues nada Pues lo que haré será Ir hacia El mercader Que hay abajo Aquí abajo a la izquierda Y ver si puedo Si puedo Cambiar algo Por aquí A ver este Cambiar objeto No Vamos por aquí abajo El recipiente Nada A ver Esto es Este tampoco es Este es Vale Y nada Pues nada No tengo Nada para cambiar Pero nada Voy a ir un momento A ver Es que esto no se Esto no se Para que O sea No se Ahora mismo Vamos a dar una vuelta Por aquí A ver si encontramos Al rey este Y si lo encontramos Lo mismo nos da Algo A ver Por aquí Que hay Aquí estaba La zona Esta Territorio Guía Territorio Desconocido Nada Vale Esto no lo tengo Abierto Voy a ir Por aquí Arriba Esta zona También la También la tengo Bloqueada Está bastante bien Que tenga sus Zonitas Ahí bloqueadas Bueno Ya estamos En el puerto Donde La habíamos dejado Y Joder Joder El puerto Este Es una Auténtica Mierda Pero una Auténtica Mierda Grande Pero vamos Como el solo Es llegar aquí Y un lagazo De dos pares De cojones Solo El puerto Este He estado Perfecto En los demás puertos Pero perfecto Y aquí No se Que cojones Pasa Que Va fatal El juego Va fatal Es una vergüenza Vamos que Que después De tanto tiempo Con el juego En el mercado Después De tanto Tiempo Que son Tres años Dos años Y medio Tres años Que Tengan Estos problemas Porque de hecho No es que sea Un mapa Del final Del juego Que puede considerarse Un mapa Del endgame Por así decirlo No Este Esta zona De Este del mapa Es una zona Principal O sea Del principio Del juego Que Que no hay que Estar Doscientas horas Jugando No Con que estés Veinte horas Jugando Al juego Ya estás aquí Con veinte horas De juego Ya estás aquí Me parece Vamos Me parece Absurdo Ahora me mandará Ahora Ahora tengo que Luchar Contra Contra otro tío Más Vale Y me quedarían Creo que son Cinco combates Más Para terminar Aquí Cinco combates Más Ah Mierda 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 Se me ha olvidado Pone Una cosita Esencial Ya No 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 Vale Ya lo he visto Mierda 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 Tengo puesto Vale Esto lo voy a explicar Ahora Vale Vale Perfecto 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 Bien Ahora os voy a explicar Lo que me ha pasado Vale Porque Don't fight ¿Qué coño es? Vale Pues nada Vamos a poner aquí Mierda Bueno Esto es facilito Tampoco es que Sea Gran cosa Tampoco es que Esa gran cosa Vamos aquí Dos torretos Y ya está Ya está Eliminado Bien Lo que me ha pasado Con el ratón Es muy sencillo Y es que Ah mira Ya solo me quedan tres Y es que el ratón A la izquierda El ratón Tiene Una Un Es como Una pie Bueno Es una pieza La cual Me da para Para cambiar Si quiero Teclas numéricas En el ratón O si no las quiero Son Piezas Que está Que Oh Mira Mira Me ha dejado O chungueles Son piezas Que Son de Quita y pon Son de estas Con imanes Y un sensor Y ya está No tiene más importancia Pero como llevo ya un Tiempesillo Sin necesitar Las teclas numéricas Para pelear Y demás Pues Tenía quitada La pieza esa No hay más Vamos a ir Por aquí Ya tengo que ir Otra vez Para acá arriba Estoy deseando Terminar ya La mierda De isla Esta Este parece Que estaba Flotando Terminar ya Esta isla Irme para otra Porque parece Que aquí en esta isla Hay Muchos Jugadores Hay muchos jugadores Y por eso me va tan mal El juego Vale Demons Vale Esto mismo Venga ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah Aquí arriba Vale No sé Si las monturas Legendarias Porque esta montura Es azul Pero la que yo tenía Anteriormente Era verde O sea Nombre verde Vale Esta Gale Raro No sé Si las monturas Legendarias Épicas Y así Van más rápido Yo creo Que sí Pero bueno Tampoco estoy muy seguro Otra vez Para abajo Tío Que coraje Me da El dar 20.000 millones De vueltas Doy 20.000 millones De vueltas Para un mensaje Que Si se mandasen Un whatsapp Entre ellos No me harían Dar tantas vueltas Pero bueno Otra vez Para ¿Para dónde? Ah vale Ah tengo que ir Para aquí abajo Y ver que hay por aquí Que esto será una zona De Bueno Una zona privada Como una mini Mini No No es una Mini dungeon Es Una zona de combate Aislada Supongo que será Que Me he preparado Un cafelito Y Se me estaba ya enfriando Bueno Se me está enfriando ya Vamos que Que está templado Templado Así que Vamos a ver ahora A terminar esto rápido Espera Aquí se ve un elite Ah Hostia no Un mapa nuevo O no No es un mapa nuevo Mierda Hasta aquí arriba Pues nada Pues Esto que Esto que Muchacho Esto que Ahora Porque se me ha abierto Eso Si le he dado A la M M De mapa Hay veces Que este juego Hace unas cosas Rarísimas Lo que Lo que Lo que voy a hacer Cuando El juego Salga aquí En Europa Es Espera De momento Voy a desbloquear Esto de aquí Porque ya que Estoy aquí al lado Soy este Espera Espera Dos Tres Ahí venga Vamos a cargarnos A esto Porque lo mismo Me sale aquí El librito Eh pues Me ha salido Bastantes cositas Vale Lo que Lo que estaba diciendo Es que cuando Cuando salga El juego Aquí en Europa No me voy a Espera 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 Que aquí hay Que hay Coño Esto que coño Esta es A ver si puedo Me dejas Joder No me van a dejar No me van a dejar No me van a dejar Ahora A ver Es que Como viene ahora La barrita esta Tengo que hablar Con tres Pero es que No me van a dejar Porque Si me pegan Se quita Y esto Lo tengo que hacer Si o si Porque estos son Puntitos Puntitos ricos Y ahí Getty Vale bien Perfecto Pues bien Lo que hacer Cuando salga Aquí en Europa Es No intentar Hacerlo todo Rápido Sino Tomarme Mi tiempo Para poder Farmear Porque Si os dais Cuenta Eh Espérate Por aquí Tiene que haber Alguna planta Porque antes Las he visto Hay plantas Las cuales Yo no puedo Farmearlas O recolectarlas Porque Mirad No tengo El suficiente nivel Porque he ido Subiendo 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 Y claro Es lo que pasa Así que Esta si Vale Pero esta es una Es una planta Normal y corriente Pero la otra No la otra Es de nivel 10 Así que lo suyo Es Que conforme Vayamos Eh Pasando De mapa Vayamos subiendo Al menos Al menos Un par de niveles De cada De pesca De recolecta De tala De De X Vale Bueno chicos Perdonad Por este Pequeño corte Pero he tenido Una pelea Muerte Contra un mosquito El me ha sacado Una navaja Yo he cogido Un palo Le he pegado En el lomo Y adivinad Quien ha ganado Porque estoy aquí Todavía grabando Pero bueno No pasa nada El mosquito Ya está En el cielo O en el infierno Porque el hijo puta No vea El por culo Que ha estado dando Así que espero Que estén en el infierno O sea Y este cap Coño O sea Que estaba encima De este Vamos Y ni sabía Que había aquí Un tío Pues nada Pues vamos Por aquí Y pasamos De zona Está muy bien Ahí Pasando de zona Rapidito Quiero Quitarme Este mapa Ya O sea Coño El puto gato Este Vale Aquí lo que tengo que hacer Es Bajarme Porque aquí Aquí hay un Élite Lo que quiero es Vale La gaso No La gaso No La gaso No Pero que coño Pero que no les hago daño Apenas O que Habéis visto Que ha caído El misil Encima Mira Mira Invencible Que no le quito vida Ah Para así No Ahora si te quito vida ¿No? Joder Y mirad Que Cooper A ver Que me da Que me dará Que me dará Que me dará Iron ore Muy bien El iron ore Si me hace falta Para la isla Muy bien Y a ver Por aquí No hay maderitas ¿No? Bien Aquí No hay que No hay que Distraerse Ah mira Hostia ¿Qué coño? ¿Eh? Batalla Sombra De 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 Cho 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 Aquí no hay que andarse Despistados Porque Dan hostias Como panes Y encima Eh No sé No sé Qué coño pasa Pero Estaba Como Aparecía invencible La etiqueta Invencible Eso quiere decir De que mis ataques Les hacen Poco o nada Y eso no me gusta No me gusta Vale Pan Pan Panfusio En vez En vez De confusio Aquí está El panfusio Me cago en la hostia Cago en un mamao A ver Venga Seguimos para adelante Y tenemos que ir desbloqueando Hostia Lo que me cae aquí Hostia Espera Reparamos Y reparamos Porque Mira 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 159 Para que esto cueste 159 Tengo que tener El equipo hecho Una puta mierda Pero una puta mierda Eh O sea Que Que he estado Ya Ahí Ahí Al límite Al límite De De quedarme En carzoncillos Que coño A ver si subo Ya de nivel Y puedo subir Alguna skill A Que coño Eh A ver si puedo subir Alguna skill De nivel Vale Aquí Yo creo Que mi ordenador Está siendo Poseído Por alguna Presencia Maldita Porque Eh No sé Que cojones Pasa Pero Se me Abren menús Que no tienen Por qué abrirse No lo sé No lo sé No lo sé Ahora Bugazo Del 15 Vale Aquí Eh Aquí me ha salido Aquí una misión De esta Eh Si Vale Supongo que tendré Que matar a estos Que si ya mueres Solo Vale 9 10 A ver Me queda Uno ¿Dónde está Ese uno Que me queda Vale Aquí ya no puedo Vamos Ya no tengo Que De aquí Vamos a darle Por aquí Toma Ok Este Cada vez que hago Una misión Rojita De aquí Me sale Con una animación De arcoiris Está bastante bien Yo no sé Hey Frutita Frutita No sé Si Si la mascota Sube de nivel No lo sé ¿Vale? Pero estaría Muy guapo Que la mascota Subiera de nivel Muy guapo Vale ¿Para qué? ¡Hostias! ¿Qué coño Es esto? ¡Coño! Aparta Muchacho ¿Vale? Madre Que lo parió Vaya pedazo Tigre Esto va Cada vez Peor Va pegando Unos tirones Curiosos Mira 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 Yo creo Que ese Ya está muerto Son blanditos Tampoco Tengo que coger Este No vienen hacia mí O van muy lento Vale Ya está Vale Son lentitos Tampoco me tengo que preocupar mucho A ver Esto tengo que romperlo ¿Qué está acá ahí? No Toma por culo ¿Está? Solucionado Solucionado Y ahora voy a ir Hacia la zona Esta de aquí arriba La de Cho 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 Aquí para ver Qué es Y aquí ya tenemos Más morrita Otra más morrita Más No sé si esto es una Ojo Hostias Mira Pues más desbloqueado Más desbloqueado Hay una frutita Ojo Aquí otro A mamarla Ahí va Venga Y ahora venga A ver si puedo Este es Este no sé Cual es Creo que Este no es élite No es élite Vale Vamos a coger la frutita Me va muy bien A ver Por aquí Estoy justo No son Esto A ver Es que esto No sé por qué Qué significa esto O Que todavía No me toca Venir aquí Que es lo Más Lógico Vale Que todavía no me toca Toca rápido Toca rápido Me ha cortado Me ha cortado No puede ser Estaba aquí Inspirado Pues nada Pues Vamos a ir por aquí A ver Yo creo que no me siguen ¿No? Vale Pues bueno chicos Aquí se va a quedar El vídeo de hoy Y mirad Ya lo que Lo poquito Lo poquito que queda Para llegar a la siguiente De mazmorra Y Me quedan ¿Cuántos combates? Eran Tres ¿No? O sea Uno, dos Sí Yo creo que tres combates Solo Para acabar con toda la lista De luchadores Que nos quedan Hasta Bueno Para terminar ya Con los combates De esta isla Que está muy guapo Que lo hayan puesto así Porque Si Si algo tengo que destacar De las misiones ¿Vale? Es que Vale Hay un montón de misiones Que me parecen Aburridas Obsoletas Repetitivas De ir A un NPC Y que este NPC Te diga Bueno Pues dile a tal NPC Esto Tienes que ir A otro NPC Y así Como un tonto Pero Es cierto Que hay Muchas 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 Misiones Que son Cuanto menos Entretenidas Y originales Por ejemplo Yo jamás Había Hecho Misiones Las cuales Tuviera Tuviera yo Que enfrentarme A unos ciertos Luchadores De un torneo O sea Nunca me había pasado eso Y está muy bien Está muy bien Me gusta mucho Así que nada Para el próximo vídeo Estaremos haciendo La mazmorra Esta de aquí Que nos tocaría La Geos Barrier Y Después De hacer la mazmorra Esta Iremos A la isla A nuestra isla Para ver Que más Puede ofrecernos Y para adelantar Un poquito Porque tampoco Quiero estancarme En la isla Y tampoco Quiero Dejar la isla Aparte O sea Quiero hacerla En un corto periodo De tiempo Para que veáis Lo que puedo ofrecernos Y lo que no Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!